Hola, probablemente la forma musical más ambiciosa y más compleja aún hoy en día es la sinfonía, sobre todo si se trata de una sinfonía coral. Como ejemplo de ello tenemos la novena de Beethoven, la octava de Mahler, la sinfonía de los Salmos de Stravinsky. Yo les voy a presentar ahora el primer movimiento de mi sinfonía coral, Sentimientos de la Nación, en la que cada uno de los cuatro movimientos lleva un nombre por sí mismo, tratando de presentarlos como si fueran cada uno una unidad completa y que se pueda interpretar por sí misma. Esta primera se llama Viajeros y trata del viaje de todas las tribus nómalas que se fueron asentando en lo que ahora es el Valle de México. Y por supuesto que no hemos tenido la oportunidad de grabar la versión coral, así que el coro que van a escuchar es sintetizado, pero se entiende perfectamente bien de lo que habla, es de la necesidad de encontrar nuevas tierras para vivir. Espero que lo disfruten y saludos desde Acapulco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!